Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a traer un video tutorial sobre Juan de Arco, pero primero voy a hablar de otro temita. Yo les decía que podíamos tener 50 puntos de talento, porque había calculado que llegamos al máximo nivel 50. Bien, ahora acá llegamos al nivel 50 y vamos a poder tener la sexta estrella. Yo tengo a Excipión en la africana, ya os mostré cómo subirlo y eso en otro video. Vamos a poder llegar al nivel 50 y a poner la sexta estrella. Pero algo que me pasó hoy, que por el evento de muertes, otro jugador me atocó con un comandante de nivel 60. Acá está, Pelayo, nivel 60. Así que está, tengo que aprovechar este video para corregir eso, de que yo decía que había calculado mal, se ve. De que el comandante llega al nivel máximo 50. Ahora veo que es el nivel 60. Todavía no sé, yo no he llegado con los comandantes a nivel mayor a 60. No sé si es el máximo o podremos irlo subiendo. Si es el nivel 60, vamos a tener un par de talentos más para subir. Vamos a hacer un par de puntos más de talento para poder subirle a cabo al comandante. Es algo positivo y si se puede subir a más de 60, quizás podamos subirle a los comandantes todos los talentos. Como si fuera destructor, ataque y todo eso, ¿no? O sea, sería bueno. O sea, no he llegado, como ven ustedes, he llegado máximo a tener un comandante en nivel 40. Ahora voy a tratar de subirlo a nivel 50 con el tiempo, pero cuesta mucho. He visto que cuesta una vez que lo subimos del 50 para subir al 60. El primer nivel cuesta como 2 millones de puntos de experiencia. He visto en la vuelta. Bueno, está, quería hablar sobre eso, no me extiendo más. Para corregirlo, porque está, como yo siempre les digo, todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, yo pensaba que se subía máximo a nivel 50 el comandante y ahora veo que se puede subir hasta el nivel 60. Si es el nivel 60, bueno, ya veremos. Bueno, vamos a hablar del comandante Juana de Arco. Este comandante es de la civilización de Francia. La llamada en la docencia de Orleans. Bueno, acá como siempre digo, la fecha de reclutamiento. O sea, la fecha en la que recibimos este comandante. Nivel de estrella. En este caso nivel 3. La rareza es épico. Las muertes. Habilidad de los bárbaros. La historia como siempre. La capacidad de las tropas. Como siempre digo, ¿no? Capacidad de base del ayuntamiento nivel 21. Y después del nivel de comandante nos va a permitir llevar otras tropas. Bien. Habilidades. Revelación divina. Habilidad activa. En los próximos segundos Juana de Arco otorga a sus tropas. A sus propias tropas. Y a las fuerzas amigas cercanas. Una bonificación poderosa que aumenta la salud de las unidades de infantería un 20%. Incrementa la defensa de las unidades de caballería un 20%. Y aumenta el ataque de las unidades de arqueros un 20%. Y obtiene 25 de furia adicional por segundo. En dos segundos. En dos segundos. 25 de furia adicional por segundo. O sea, nos va a dar 50 de furia en total. Cuando nos jugamos al máximo nos va a dar un 80 de furia total, ¿no? Acá tenemos bono de salud de infantería, bono de defensa de la caballería y bono de ataque de los arqueros. Esta es otra habilidad de recolección. Bien, esta es la primera que viene a ser de la parte de soporte. Y esta es de la parte de recolección. Bono de velocidad de recolección un máximo de 25%. Bono de carga un máximo de 25%. Refugio sagrado. El ataque normal de las tropas tiene un 10% de probabilidades de sanar alguna de las unidades con heridas leves. Factor de sanación máximo 450. Solo puede desencadenarse una vez cada 5 segundos. Esto también es la parte de soporte. San a tropas. San a... Bueno, salve infantería. San a las tropas de 450. En máximo. Habilidad pasiva. Reduce daño que sufren las tropas de un 10%. Reciben un daño recibido. En total va a ser un máximo de 25%. La quinta habilidad. En este caso es bastante distinta. Pero no hay cosa de parecer, ¿no? Revelación Divina. Revelación Divina. Se parece a la primera. Lo único que le cambia es la imagen. Si no me equivoco. En los próximos dos segundos. Juana de Arco otorga a sus propias tropas. Y a las fuerzas amigas cercanas. Bonificación poderosa. Aumenta la salud de la unidad de infantería un 30%. O sea, lo incrementa un 30 en vez de... Bueno, un 30 es el máximo. Así que está. Y acá... Con Pericia. No sé si varía mucho. Los segundos en... Ah, con Pericia en los próximos 4 segundos en vez de los próximos segundos. No varía poca cosa. El porcentaje es más o menos el mismo. Y en vez de decir que obtiene un 40 de furia adicional por segundo. Obtiene un 50 adicional por segundo con Pericia. Por los guajos. Bueno. Es un comandante del tipo recolector. O sea, a Juana de Arco la vamos a usar sobre todo... O sea, para recolectar. Vamos a subirla acá. Luz de paquete. El costo de los puntos de acción disminuye 10. Bien. En 10 puntos. Recolección de alimentos. La velocidad en la recolección de alimentos de las tropas de este comandante aumenta un 50%. Vamos a mejorar acá. La velocidad en la recolección de madera de las tropas de este comandante aumenta un 50%. Vamos acá. Para la piedra. Acá para el oro. Y después yo recomendaría subir acá. Bien. El ataque de unidad de asedio. O sea, no tanto por lo de la unidad de asedio. Ni la defensa. Sino por el tema este. Salud de la unidad. El asedio. No. Acá. Para que nos bloquee esto. Carga de las tropas. La carga de todas las tropas aumenta un 10%. O sea, este talento nos va a servir para que a este comandante las tropas aumenten en un total de 50% la carga que va a tener las tropas que él lleve. De recursos, ¿no? Las tropas que va con este comandante va a poder cargar un 50% más de recursos y nos va a servir a nosotros. Lo otro que podemos subir es la parte de defensa mientras está recolectando el comandante. Acá nos va a dar un aumento en la defensa. Esta sería la parte de recolección. Tendríamos que mejor algo. Ya les mostré esta parte. Acá. Este. 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 Luego tendríamos que buscar por acá. Acá. Y hasta aquí. Luego acá. Acá. Y acá. Para el tema de la defensa mientras nuestras tropas están recolectando. La parte que deben de hacer de soporte. Bueno. Tendrían que mejorar la parte defensiva. Ahí. Y esta parte aquí. Y después si quieren. Este. Aumentar el bono. El daño de la habilidad. Este. Como habíamos visto. La habilidad activa. Para que aumente. El bono. De la habilidad activa. Podemos mejorar este. Al daño de la habilidad activa. Perdón. Dice. Se supone que con esa de talento va a mejorar este. Va a mejorar en algo esta habilidad activa. Si yo ni soy pa. Que dios mi plaza. Si yo soy. Que dios mi plaza. Si yo soy. Que dios mi reserva. Pero si yo mejor haría. Como soporte la defensa. De las tropas. Esto también lo. De la maniobra. Lo. Lo. Podríamos mejorar. Y aquí. En este caso esto. Ya que la vamos a estar enviando como soporte. También se puede usar a Juana de Arco. Como soporte. De un comandante. Del tipo atacante. O sea. Ahora le ponen asedio. Lo traducen al español como asedio. Podemos enviar a Juana de Arco. Como comandante secundario. De excipio mexicano. De Julio César. Y también podemos enviarla como secundaria. De Federico. De Federico. Y bueno. Después ustedes verán con que más la quieren combinar. A Juana de Arco. Pero si es. Del tipo soporte. Recolector. O sea. Lo van a usar sobre todo para recolectar. Pero también por el efecto de sanación. Y. Y soporte que tiene. Este. Y la van a usar como comandante secundario. De estos comandantes. Yo les recomiendo que lo usen como comandante secundario de excipio. Y en el caso. De excipio. De excipio. Un uso a Juana de Arco. Y en el caso de Julio César. De excipio. Un uso a Ricardo. Y eso ya verán ustedes. Y bueno, como siempre voy a estar subiendo las imágenes También podríamos agregarle algún otro talento Acá a Juana de Arco, como les digo Ya que sí, tenemos 60 puntos de talento Igual la mayoría recomienda que a los recolectores no se les suba demasiado O sea, podríamos subirle quizás para no gastar tantos puntos de experiencia Subirle estas habilidades para que lleve más recursos Que mejore la recolección, la defensa Y que sea un buen comandante de soporte Mejorando estos talentos que ya les mencioné Les voy a dejar la captura como hago siempre Para que ustedes la tengan Y bueno, les voy a dejar el comandante ideal ahí Como subir Otros youtubers pueden variar Cada uno según su experiencia Y lo que cree lo va a subir de una forma u otra Y bien, espero que les siga el video Que les haya gustado Si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Compartan el video para que llegue a más personas Y bueno, como siempre Espero sus comentarios Para críticas constructivas Y bueno, como les dije hoy Yo pensaba que Que los comandantes llegan a máximo nivel 50 Y se han atacado como ya mostré por un comandante de nivel 60 Lo que me ha hecho ver que En realidad Los comandantes llegan a más de 50 Y serían más talentos para invertir en los comandantes Yo igual les he mostrado las opciones De cómo subir a los comandantes Si son destructor, atacante y eso Cómo irlos combinando Y al tener más puntos de talento Van a poder aplicar mejor las combinaciones Es un beneficio, no es en contra Lo único que quería compartir este dato con ustedes Bueno, hasta el próximo video Compartan Comenten Y si les gustó den un me gusta Un like Y bueno, hasta el próximo video Que tengan un buen juego